Bueno, seguimos en trabajadores y empresarios y la verdad que para mí es un gusto tener en línea en esto que tiene que ver con los 100 días de mi ley, con lo que hablábamos de la... Bueno, no sé si tan riguroso, pero institucional pedido de nombrar a integrantes de la Corte y la respuesta, sin embargo, al entrar en la rebelión fiscal con Kicillof, un poco estas múltiples caras, ¿no? Los conflictos o los problemas. De esto se ocupó mucho un columnista absolutamente reconocido, una persona de mi confianza y de mi cariño, que es Carlos Pani, columnista del diario La Nación y conductor de Odisea Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Luis Lauge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto. Un gustazo para mí también. Recién escuchaba a Kicillof, no sé si llegaste a escucharlo un poquito. La escuché fragmentariamente, muy poquito. Muy poquito. Bueno, respondiéndole al presidente por lo que había sido la rebelión fiscal. Bueno, un poco toda esta cosa que también se teatraliza mucho. Vos escribiste una... Por supuesto, desarrollaste este lunes en tu programa de Odisea Argentina una editorial con el que empezás el programa, que son, la verdad, que para comérselos, escucharlos atentamente, en el sentido, por supuesto, en el sentido de vencer en los conflictos o solucionar los problemas. Y un poco me parece que giran estos 100 días en torno de esta cuestión. ¿Qué pasa con Milley? Es decir, Milley está en un estado aparentemente de campaña electoral permanente, donde todo lo dramatiza, genera conflictividad. A mí me han dicho algunos de sus diputados, si no genera... El conflicto es la razón de ser del presidente. Pero, por otro lado, no solucionan los problemas fácticos, solamente le dan resultado el uso de sus redes sociales. ¿Cómo vas definiendo, desde ese punto de vista que vos desarrollaste, los 100 días de Milley en este aspecto? Bueno, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con el panorama objetivo de la política, más allá del estilo de Milley. A ver. Nosotros entendimos la política, yo diría, a propósito de esta rebelión fiscal de la provincia, desde el conflicto con el campo en el año 2008 hasta las elecciones del año 2021. Se podía entender que es cuando Milley entra como diputado en el Congreso. Sí. La política argentina se entendía con toda claridad, nos guste o no nos guste ese diseño, como un enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Bien. Kirchnerismo y antikirchnerismo, hasta el año 2019, cubrían el 90% del electorado. En el año 2021, en el año 2023, esa cobertura se redujo a 50. Es decir, se perdieron 40% de los votos. Sí. Hay otro diseño. Hay otro formato. Una de las características del nuevo formato es la fragmentación del no-perionismo. Todo lo que es el campo no-perionista está fragmentado. Gracias a esa fragmentación, que implica la debilidad de Juntos por el Cambio, y el astillamiento de Juntos por el Cambio, Milley llega al gobierno. Sí. Gracias a esa fragmentación, Milley no dispone de una mayoría del Congreso. Entonces, acá lo que estamos viendo, en los primeros 100 días del gobierno de Milley, es la búsqueda, más o menos torpe, más o menos tentativa, de una fórmula política que le permita al gobierno sacar leyes, y como vos decías recién, resolver algún problema. Pero es una fórmula política que también está buscando la oposición. Sí. Que está como paralizada, como perpleja, frente a algo inesperado, incomprensible, que es el triunfo de Milley. Sí. Entonces, empezamos también a ver que se va destrezando la oposición peronista, vemos cada vez más tensión sindical, vemos que le voltearon el decreto 70, es decir, empezamos resistencia de algunos gobernadores a un acuerdo fiscal. Entonces, estamos en una carrera, yo diría, para simplificarlo mucho, mucho, mucho. Sí, 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 por supuesto. Entre Milley y Cristina Kirchner, a ver quién dirige el juego del próximo ciclo político. Aquí Milley tiene una contradicción objetiva, de la que es difícil zafar. Lo único concreto que tiene Milley, él no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene sindicalistas, no tiene movimientos sociales. Cuenta con opinión pública. Un fragmento de la opinión pública que lo sostiene. Sí. ¿Por qué lo sostiene? Porque él levanta una bandera de saneamiento político en contra de la casta. Y él tiene que asistir ese discurso para que la opinión pública siga adhiriendo a su liderazgo. Ahora, en la medida en que lo hace, se aleja de la casta y eso le impide llegar a un acuerdo con el Congreso, con los gobernadores, etc. Yo creo que en los últimos días, en los últimos 15 días, te diría Luis, ha habido un avance de Milley hacia encontrar una fórmula de acuerdo con gobernadores y por reflejo con el Congreso. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos observadores, pero sobre todo los empresarios, los banqueros, los que deciden, están esperando que dé señales de gobernabilidad. A todo ese sector le gusta muchísimo el discurso anti-Estado de Milley. Le gusta muchísimo el enfoque fiscal de Milley. Que hay que decir, es un enfoque muy necesario y muy valiente. Tiene que hacerte algo con el discurso, hay que deborarlo fiscalmente. Pero ahora dicen, no queremos solamente un profeta, queremos un rey que gobierne. Que saque una ley del Congreso. Sí, claro, claro, claro. Y creo que también el gobierno empieza a darse cuenta de que probablemente los resultados vengan más tarde. ¿Te acordás que Macri hablaba del segundo semestre? Sí, claro. Bueno, este gobierno también empieza a hablar del segundo semestre. Porque el rebote no es tan automático y porque hay medidas de ajuste que ya no se pueden llevar adelante porque el costo es muy importante. El gobierno acaba de postergar el aumento de la tarifa de gas y el aumento del transporte en el año de abril. Y se da cuenta de que para pasar este desierto necesita de algún tipo de sostén político y de orden político. Que solo se consigue con acuerdos. Claro, claro. Ahora claro, cuando él aparece en la foto con aquellos que acordó, muchos pueden decir, pero esto no era la casta. Claro, claro. Es contradictorio, por supuesto, claro. Es contradictorio. Es una tensión inevitable. Y habrá que ver cuál es la sabiduría de Milley para administrarla. En este terreno que estás desarrollando también, me animo a agregar alguna cosita. A ver, a Milley le conviene, por más que en este caos de alguna manera, y esta también situación de la propia gente que está desilusionada con la clase política, ¿por qué Milley daría un paso acostado y sería más correcto o políticamente, empezaría a ser políticamente correcto, si por ejemplo una encuesta como la de Julio, como la de, mirá, me falló, Federico Aurelio de Aresco, que vos desarrollaste en tu programa, le da la imagen positiva más alta que la negativa, un 56% contra el 42%, porque si él sigue hablando contra la casta y eso le genera, bueno, una simpatía contra la gente, está bien, va a chocar con que hasta dónde llega la casta, porque él va a tener que sentarse y dialogar, pero él dice que no dialoga, y hasta te diría más, en una de esas, concreta los aumentos de luz y de gas, simplemente para no dar el brazo a torcer y no decir, del otro lado están preparados, para no decirle, viste que arreglaste con la política, Milley, ¿cómo lo ves ese conflicto? Bueno, es cierto, probablemente no dialoga, él mismo dice, yo no dialogo, pero la ley ómnibus, que tenía 364 artículos, ahora tiene 268. Claro, lo va haciendo. No me importa si dialoga o no dialoga, entendió la restricción. Sí, sí, sí. Con los gobernadores se volvió a sentar, y ya no es solo Nicemos Francos, Nicemos Francos es el ministro del Interior, lo único que se tiene que hacer es dialogar, es el mandato de cualquier ministro del Interior. Pero ahora están Toto Caputo y Nicolás Poso sentados en esa mesa, es decir, es mi ley, el martes que viene veremos cómo le va en la reunión de gobernadores del norte que va a haber. ¿Vos creés que su... ¿Entonces, tal? Sí, no, decime. Hoy hay una noticia de primera magnitud a mi juicio, que es que el gobierno acaba de postular como ministro de la corte al juez Lijo. Sí, exacto. Bueno, es un juez no controvertido, hiper controvertido. Totalmente, es el que llevó la causa Chicone de Vudú. Bueno, ese juez tiene el aval de determinados sectores de la casta, si querés. Sí, claro, muy bien. No es el juez que uno espera en la corte promovido por un gobierno que dice que estar al frente es un saneamiento judicial. Uno empieza a ver señales de negociación que a lo mejor no derienen, como vos decís, muy bien del diálogo. Vienen que no necesito ni siquiera dialogar, me doy cuenta de que voy a hacer una pared y trato de evitarla. Sí, sí, claro, por supuesto. No, te entiendo. Además, es muy lógico lo que decís. Lo que pasa es que, insisto, me parece que a él le... Claro, ha tenido fruto su interpelación y su conflicto permanente, pero la realidad te lleva... Ahora, la realidad a una persona, y no lo digo peyorativamente, pero a una persona como el presidente de la nación con una formación tan anarquista, a veces contra sí misma, ¿le afecta o puede llegar a irse y decir... Porque ha dicho también, yo llego hasta aquí, pero si no me quieren me voy. Digamos, este caos lo vamos a seguir sosteniendo por mucho tiempo, ¿te parece vos o avanzador a un Millet distinto? No sé, no sé. Yo creo que estamos viendo todos los días a un Millet que está aprendiendo. Pensá que hace... Estamos en marzo. Él se enteró de que podía tener alguna chance de ser presidente en agosto del año pasado. Sí, claro. Faltan cinco meses para que se cumpla un año desde que se dio cuenta que tenía que gobernar. Entonces uno dice, ¿y no tiene equipos? No, ¿sabés qué? No tiene equipos. ¿No entiende de política? No, 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 no entiende de política. ¿Desconoce toda la lógica del Estado? Sí. Pero te recuerdo que hay gente que lo votó. Lo votó no a pesar de eso, sino por eso. Sí, claro, claro. Es decir, estamos ante una circunstancia extraordinariamente rara que se da una vez cada mil años en una sociedad. Que es que una parte de la sociedad, el 30%, la que votó en la primera vuelta, por repudio al conocido, por cansancio con la política, como acababas de decir vos, decidió caminar hacia lo desconocido. Es muy raro que una sociedad camine hacia lo desconocido. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y él está adaptándose a eso. Yo no conozco, creo que no es tan fácil encontrar a alguien que ante la dificultad renuncie. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, vamos a ver cómo le va a mi ley, quién es mi ley cuando tenga dificultades importantes. Apagá no tuvo nunca una dificultad irremediable. Sí, claro, claro, exacto. Y de golpe, ¿cómo le va? Si es que, ¿te parece que el radicalismo que le está dando, queriendo dar una mano, hay una crisis muy profunda en el radicalismo por este tema, por el tema del apoyo o no a mi ley, hasta Lustó pareció, Lustó invocó a Alfonsín, decía, había radicales que no lo podían creer, ¿no? Y después, de golpe, Pichetto y el peronismo, y hay algunos que también dicen, bueno, al final es un populista como nosotros. ¿Mi ley es todo eso también? ¿Un populista? ¿Es un populista que puede ser peronista? Yo creo que hay muchos peronistas que ven en mi ley algo que les gusta, que es un ejercicio despiadado del poder. Muy bueno, sí. Había un caudillo muy tradicional de la provincia de Corrente, peronista, muy cercano a Perón, que se llamaba Julio Romero, correntino, que decía, poder que no abusa, pierde el prestigio. Bueno, mi ley en lo político, en el trato, tiene ese estilo. Es todo menos un liberal. Sí, es verdad. Todo menos un liberal. Es liberal en lo económico. Sí. Ahora, nosotros estamos acostumbradísimos a ver liberales que son autoritarios en lo político, empezando por el gobierno militar del 76. Empezando, no te escuché en la última parte, ¿empezando por quién? Por el gobierno militar del 76. Ah, no, claro. Que era ultraliberal con Martínez de Hoz, pero no era, pero había, 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 decime una cosa. Primero, me interesa el tema del kirchnerismo. Él siguió, inclusive, Manuel Adorni, que el vocero que a veces, bueno, cumple funciones, me parece, muy peyorativas, hacia, hacia la gente, y hacia los, no solo hacia los periodistas, estamos acostumbrados a que nos traten mal, sino hacia la gente, pero siempre las culpas las tiene el kirchnerismo. Y, me leía, abona esa cuestión. Esto, ¿hasta dónde va a durar? Y si de golpe mañana, tiene que negociar con un sector del peronismo, ¿no se da cuenta que va a tener el kirchnerismo metido ahí adentro de la negociación? ¿O no? Yo veo que hay una retórica de decir que la culpa la tiene el pasado, no sé hasta dónde el kirchnerismo. Ah, bien. Con el kirchnerismo me parece que hay, al contrario, una relación de prescindencia, te diría. A ver, ¿querés que te diga en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, como si tuviera que exagerar, simplificar, sobre buscar? Yo creo que mi ley piensa que de Cristina se encarguen Mañeto y los jueces. No es mi tema. Porque yo vengo de otra camada. Yo estoy contra la casta, no contra Cristina. Esa es otra cosa porque con Cristina tengo que convivir. Porque Cristina tiene un poder enorme en la provincia de Buenos Aires, que es de donde vienen todos los problemas. Entonces yo no lo veo tan ensañado con el kirchnerismo. Yo me he dicho de justicia. Mariano Cunio y Olivarona dijo hace un tiempo, hará un mes, en el programa de Luis Novaresio, que con Cristina había habido el ofer. Es decir, no dijo que Cristina que ellos no iban a perseguir a Cristina judicialmente, que eso lo hiciera la justicia. Dijo que a Cristina había que pedir perdón. porque hicimos los fero persecuciones. Decime, el 22 hay una reunión, puede ser informal y demás, pero dentro de este marco y te dejo, sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho que me hayas dedicado a este tiempo. No, el agradecido soy yo, Luis. Pero la última cosita, el 22 hay una reunión y ahí se van a encontrar, bueno, el peronismo, empiezan a encontrarse los dirigentes peronistas seguramente pidiéndole la licencia a Alberto Fernández como presidente del partido, pidiendo una licencia, pero va a estar Máximo Kirchner y va a estar sentado el kirchnerismo y va a estar, dicen que el límite es picheto, yo no sé hasta qué punto, pero, ¿vos creés que el peronismo se puede reagrupar y resucitar un poco después de este golpe que sufrió electoral? Bueno, es un golpe muy importante. La crisis del peronismo se nota en lo que vos mismo estás describiendo. Van a pedir la licencia a Alberto Fernández y van a poner al frente del partido una comisión de acción política. Cuando el peronismo no tiene un jefe al frente es como un pez fuera del agua. Ni hablar, ni hablar. Entonces, estamos hablando de que hay una crisis, que tienen que poner una comisión de acción política donde se está muy bien en ese jefe. Creo que hay un intento y va a haber un intento de reabsorción de gente que se fue empezando por Massa y el Frente Renovador. Claro. Y Massa, ¿eh? Jugando, va a jugar un rol importante, te parece. Y claro, entonces, ahora, yo te decía hoy, mi ley tiene que encontrar rápido una fórmula de gobernabilidad para resolver los problemas. El peronismo de Cristina también está afectado porque si mi ley encuentra esa fórmula en un acuerdo con los gobernadores, los bloques peronistas que van a la larga a dividir. Va a haber diputados y senadores que obedecen a esos gobernadores que van a votar la ley de mi ley. No es que se van a sumar a mi ley, pero va a ser parecido a lo que hacían Macri y Bocio en la época de Macri. Perdón, Piqueto y Bocio en la época de Macri. En la época de Macri, claro. Que era un peronismo dialoguista frente a otro peronismo más. Este es uno de los problemas que tiene Cristina. El otro problema, Luis, que es menos perceptible porque es un problema de distrito, es cómo sostener a Máximo Kirchner al frente del peronismo bonaerense. Sí, sí. Enfrentado con Kicillof, enfrentado con Grabois, enfrentado con el Corvo de la Roquie, enfrentado con un grupo de intendentes donde están Ferraeci, Cavaleta, Grein. Ahí hay una crisis también en el peronismo bonaerense. Entre otras cosas, por el cañonazo que significó para esa conducción las desventuras y fechorías de Macri y Sauralde, socio de Máximo Kirchner, hasta hoy. Entonces, sí, estamos, como ves, todo lo que hemos hablado en este rato tiene una descomposición de lo que conocimos en los últimos 20 años. Está clarísimo, está clarísimo. Además, ojalá que la gente que haya escuchado de comedios haya tenido el placer de hacerlo porque la política para mí sigue siendo apasionante y por más que circunstancialmente la denosten, escuchar comentaristas como vos, hablar entre nosotros de todo esto hace al futuro de un país, no es cualquier cosa. Yo te agradezco mucho la... No, no, te agradezco yo, Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Fue Carlos Pañi, columnista del Diario de la Nación, conductor de Odisea Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios.